Hay alguien. De Deisa Akashimov. Audiolibro 13 de 22. Parece raro, no obstante, que nosotros nos hallemos en el centro del universo, y que las demás galaxias se vayan alejando de dicho centro. Centro. ¿Por qué nosotros somos tan especiales? Por nada, naturalmente. De haber algo especial, sería mera ilusión. La teoría de Einstein sobre la relatividad, formulada en 1916, se adecua con la opinión de que el universo se expande. Como ello es así, las galaxias de su interior se alejan constantemente en un volumen de espacio cada vez mayor. Las galaxias, unidas entre sí por la fuerza de la gravedad, no se expanden en el interior. Cada una se va apartando cada vez más de sus vecinas, a medida que el universo se expande. En este universo, a un observador ha de parecerle, estando situado en una galaxia, que las demás se apartan de él, salvo, posiblemente, las dos o tres más cercanas, que podrían formar parte de un grupo común de galaxias. Más aún, al observador situado en una galaxia cualquiera, le parecería que otras galaxias retroceden a una velocidad proporcional a la distancia. Por tanto, es posible que el aspecto general del universo continúe igual, sin tener en cuenta la posición en el espacio, a los ojos del espectador. A esto se le denomina principio cosmológico, siendo cosmología el nombre aplicado a la rama de la ciencia que estudia las propiedades del universo en su conjunto. Esta expansión podría ser simplemente una propiedad intrínseca del espacio, pero en 1927, un astrónomo belga, Georges Edward Lemaitre, formuló una explicación física. El universo podría ensancharse debido a los efectos de una explosión colosal que tuvo lugar hace miles de millones de años. Originalmente, sugirió Lemaitre, toda la materia del universo formaba una masa sólida, densa, de materia. El huevo cósmico. Este explotó en un cataclismo de proporciones inimaginables y se rompió en miles y millones de pedazos, que ocasionalmente formaron las galaxias actuales. Estas, en consecuencia, se separan unas de otras desde la primitiva explosión, creando lo que parece un universo en expansión constante. Desde 1927, otros astrónomos han adoptado esta idea, desarrollando sus consecuencias con gran detalle. Tal vez el mejor propulsor de esta teoría Big Bang, como se la llama popularmente, sea el físico ruso-americano, George Gamow. La teoría Big Bang formula un universo que cambia drásticamente con el tiempo. Al principio, hace unos 12.000 millones de años, calculan los astrónomos, el universo era un globo de materia superdensa. Después, llegó la explosión en una serie de fragmentos, muy juntos. Con el tiempo, dichos fragmentos se fueron enfriando, separándose en estrellas y galaxias, y continuaron apartándose entre sí. Actualmente, los fragmentos se hayan separados por millones de años luz y, a medida que pasa el tiempo, se separan aún más. La teoría Big Bang, con su necesario punto de vista sobre un universo modificado con el tiempo, no satisfizo a todos los astrónomos. Para tres de ellos, ingleses, Herman Bondi, Thomas Gold y Fred Oile, ya en 1948, el principio cosmológico, según el cual, el universo tenía que parecer el mismo a todos los observadores, era incompleto si sólo se refería a observadores situados en distintos lugares del espacio. Dichos astrónomos ampliaron la teoría a los observadores situados en diferentes momentos del tiempo, a cuyo resultado lo denominaron el perfecto principio cosmológico. Mediante esta opinión, el universo en su conjunto no cambia con el tiempo, sino que sigue siendo esencialmente el mismo en apariencia, a través de todos los tiempos. Aunque admitieron que el universo se expande. Las galaxias se separan entre sí. Para salvar su teoría, Bondi, Gold y Oile sugirieron que, a medida que el universo se expande y las galaxias se van alejando unas de otras, continuamente se crea nueva materia en todas partes, a una velocidad excesivamente lenta, a una velocidad tan lenta que resulta indetectable para nuestros más delicados instrumentos. Cuando dos galaxias hayan duplicado la distancia entre ellas como resultado de la expansión espacial, se habrá creado entre ambas bastante materia, incluso a velocidad tan lenta, para aglomerarse en una nueva galaxia. De este modo, aunque el universo se expanda eternamente, la distancia entre las galaxias vecinas siempre será la misma, ya que nuevas galaxias se forman dentro de la esfera del universo observable, a la misma velocidad con que otras se retiran, cayendo ya fuera de los límites observables. Por tanto, el aspecto del universo continúa siendo siempre el mismo, tanto en el pasado como en el futuro. Ambas opiniones la teoría Big Bang y la de la creación continua tienen sus mantenedores y sus detractores, acaudillados respectivamente por George Gamow y Fred Oyle. Incluso entre individuos que no eran astrónomos se formaron dos bandos. Algunos se dejaron seducir por el superespectáculo colosal de una gigantesca explosión. En tanto, otros hallaban una austera gloria en la teoría de un universo sin principio ni fin, un universo de continuo cambio, y no obstante, siempre en el mismo lugar. ¿Cuál es la teoría correcta? ¿No existe un intermedio entre ambas? La distinción entre las dos teorías resultaría fácil si los astrónomos poseyeran una máquina del tiempo. Lo único que tendrían que hacer sería entrar en dicha máquina y moverse 10 o 12 mil millones de años en el pasado, o en el futuro, y echar una ojeada al universo. Si en tales fechas tenía el mismo aspecto actual, la teoría Big Bang estaría equivocada, siendo correcta la de la creación continua. Si, en cambio, el universo se veía radicalmente diferente, la equivocada sería la teoría de la creación continua, y la razonable la Big Bang. De manera extraña, los astrónomos ya poseen una máquina del tiempo. La luz, o cualquier otra forma de radiación, no puede viajar a mayor velocidad que la propia, o sea, a 300.000 kilómetros por segundo. La escala terrestre es una velocidad tremenda, pero no es más que un simple salto en el conjunto del universo. La luz de las galaxias más distantes que podemos apreciar con nuestros más potentes telescopios tarda mil millones de años en llegar hasta nosotros. Esto significa que la luz que vemos procedente de las galaxias más lejanas de nuestro universo salió de allí hace mil millones de años. Entonces, lo único que tenemos que decidir es que lo que vemos tan lejos, es esencialmente lo mismo que vemos en nuestras proximidades. Si las distantes galaxias son semejantes a las más cercanas, sin mostrar cambios, podemos olvidarnos de la teoría Big Bang que postula el cambio. Si las galaxias más distantes son diferentes de nuestras vecinas, está claro que se ha producido un cambio con el tiempo, por lo que podemos olvidar la creación continua que no postula los cambios. Pero hay un obstáculo. Es muy difícil ver nada a mil millones de años luz o más lejos. A lo sumo, solo percibimos diminutas brumas luminosas. Si hubiese diferencias significativas en la estructura fina de estas galaxias lejanas, en comparación con la nuestra, es probable que no las distinguiésemos. A fin de que una diferencia sea detectable desde una distancia de mil millones de años luz, tendría que ser inmensa y de carácter muy general. Hacia 1950 no se había aún detectado nada semejante. Pero, entre tanto, se había inventado una nueva técnica, un nuevo instrumento para atisbar en las profundidades más lejanas del espacio. En 1931, un ingeniero de radio norteamericano, Carl Hansky, estaba ocupado en un problema no astronómico en absoluto, consistente en contrarrestar los efectos intermitentes de la estática en las comunicaciones por radio. Había una fuente de ruidos estáticos que no lograba eliminar y que, finalmente, decidió como procedente del espacio exterior. En aquella época, su anuncio no creó impacto. Era algo interesante pero nada práctico. Las ondas de radio del espacio exterior eran extracortas y todavía no se habían inventado aparatos para detectar las débiles radiaciones de esta clase. Después, los aparatos de radar se fundaron en la detección de tales radiaciones, y al terminar la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo para poner a un alcance práctico el radar, dio por resultado una nueva capacidad para detectar las ondas de radio del espacio exterior. De esta forma nació la radioastronomía, y los colosales aparatos de recepción, radiotelescopios, fueron encarados al firmamento. Se detectaron ondas de radio del Sol y de unos objetos brumosos que parecían restos de estrellas, que en tiempos muy remotos habían estallado ferozmente. Incluso se detectaron ondas de radio procedentes del centro de nuestra galaxia, centro oculto a la vista, con respecto a la luz ordinaria, por la existencia de grandes nupes de polvo que absorben la luz, entre el centro y nosotros, nupes de polvo que, no obstante, las ondas de radio pueden penetrar. Hacia 1950, se habían detectado en el cielo un millar de fuentes diferentes de emisiones de ondas extracortas, aunque solo fue posible relacionar unas cuantas con algo visible. Lo malo era que, incluso, las ondas de radio eran mucho mayores que las ondas de luz corrientes. Y cuanto mayores son las ondas, más borrosa es la visión. Tratar de encontrar la fuente exacta de un débil haz de ondas de radio era como querer descubrir la fuente exacta de un haz de luces visto a través de un cristal esmerilado. Lo único que se percibe es una mancha luminosa. Sin embargo, hacia 1951, gracias a una gran perseverancia y dedicación, pudo limitarse a una pequeña zona una poderosa fuente de radiación de ondas de radio, llamada Cisnea. Dentro de esa zona, el astrónomo germano americano Walter Bahade, observó una galaxia de forma especial. En un estudio más minucioso, la galaxia resultó estar formada por dos en colisión. Y esta pareció ser la fuente de aquella radiación de ondas extracortas. Un par de galaxias en choque a 700 millones años luz de distancia. Por primera vez se puso en claro que las ondas de radio podían detectarse a enormes distancias. En realidad, las radiogalaxias que emitían ondas tan poderosas como las de Cisnea podían detectarse fácilmente a distancias tan inmensas que hasta con los más potentes telescopios era imposible distinguir su luz. Los radiotelescopios podían penetrar a unas distancias fabulosas y sin precedentes y, por tanto, retroceder en el tiempo un número de millones de años inimaginable. Esto planteó una posibilidad muy excitante para los astrónomos. Formularon de este modo la suposición de que todas, o virtualmente todas, las fuentes de ondas extracortas eran galaxias muy lejanas que emitían ondas de radio de gran intensidad por estar chocando o explotando, o sufriendo otra ingente catástrofe. Naturalmente, sólo un pequeño contingente de galaxias debían de hallarse complicadas en tales desastres, pero el universo contiene muchos miles de millones de galaxias, por lo que puede contener con suma facilidad algunos millares de radiogalaxias. Y esos pocos millares son suficientes. Parecía razonable suponer que cuanto más débil fuera la fuente de las ondas, más distante estaría la galaxia. En cuyo caso, era posible contar el número de tales fuentes a diversas distancias. Si la teoría de la creación continua es correcta, el universo es siempre generalmente el mismo a través del tiempo, por lo que debería de haber el mismo número de cataclismos constantemente. De esta forma, el número de fuentes de ondas de radio en un volumen de espacio dado debería de ser un valor fijo para distintas distancias. Si, en cambio, es correcta la teoría Big Bang, el juvenil universo que se detecta a inmensas distancias debió ser más caliente y más poblado que en la actualidad. Es de suponer, razonablemente, que en un universo más joven que el nuestro se produjesen más catástrofes que ahora. Por tanto, el número de fuentes de ondas de radio para un volumen de espacio dado debería aumentar con la distancia. A mediados de la década de los años 50, el astrónomo inglés Martin Reale emprendió una cuidadosa cuenta de las fuentes de radio y anunció que la cantidad aumentaba con la distancia, de acuerdo con la teoría Big Bang. Sin embargo, la labor de Reale no fue completamente convincente. Se apoyaba en la detección y la medición de fuentes de radio muy débiles, y unos levísimos errores, que podían sufrirse fácilmente, bastarían para destruir por entero la base de las conclusiones del astrónomo. De esta manera, los sostenedores de la creación continua del universo no perdieron la fe en sus creencias. Como las fuentes de radio iban detectando cada vez zonas más limitadas, algunas en particular atrajeron la atención de los astrónomos. Las fuentes parecían tan pequeñas que podía tratarse de estrellas individuales y no de galaxias. Si era así, tendrían que estar muy juntas, las estrellas individuales no pueden hallarse separadas por distancias inconmesurables, y la suposición de Reale, según la cual todas las fuentes de ondas de radio eran galaxias, se venía abajo, y con ello su conclusión. Entonces, cobraría nueva vida la teoría de la creación continua. Entre las fuentes de ondas de radio compactas había algunas conocidas como 3C48, 3C147, 3C196 y 3C286. El prefijo 3C es la abreviación de tercer catálogo de Cambridge de radioestrellas, lista compilada por Reale y su grupo, mientras que los otros números representan la situación de tales fuentes en la lista. Se efectuaron grandes esfuerzos para detectar las estrellas que podían ser origen de dichas fuentes 3C. En América, Adam Sandage investigó meticulosamente las zonas sospechosas con el telescopio de 200 pulgadas de Monte Palomar, dispuesto a registrar cualquier estrella de aspecto sospechoso. En Australia, Kirill Hazard mantuvo su radiotelescopio enfocado hacia la fuente 3C273, mientras la Luna se hallaba en su dirección. Cuando la Luna se movía por delante de la 3C273, quedaba cortado el haz de ondas. En el instante del corte, el borde lunar había cortado obviamente la situación exacta de tal fuente. En 1960 se habían descubierto ya dichas estrellas. En realidad, no eran descubrimientos nuevos, ya que tales estrellas se hallaban registradas en anteriores fotografías celestes, aunque siempre tomadas por simples estrellas débiles de nuestra galaxia. Una nueva investigación más completa, propulsada por sus emisiones de ondas de radio, demostró que no se trataba en absoluto de estrellas ordinarias. Débiles nupes de materia parecían planear sobre un par de ellas, y la 3C273 presentaba señales de un débil surtidor. Aún más. Sus espectros, cuando fueron obtenidos por dos astrónomos, el americano, Jesse L. Greenstein y el holandés Martin Smith, demostraron ser muy peculiares. Las escasas líneas oscuras presentes estaban situadas en lugares que no podían ser identificados con ningún elemento conocido. Era un misterio intrigante que por un tiempo quedó marginado. En 1963, Smith volvió a estudiar el espectro de la 3C273. Había seis líneas, y de repente observó que cuatro de ellas estaban espaciadas de una forma que recordaba una serie muy conocida de líneas que hubieran debido hallarse en otra zona del espectro. A fin de que tales cuatro líneas estuviesen donde estaban, habían debido sufrir un desplazamiento hacia el rojo sin precedentes. Era eso posible. Examinó los demás espectros. Si presentaban grandes desplazamientos hacia el rojo conseguiría identificar cada una de las líneas implicadas. Al cabo de dos o tres años, gracias a una investigación concentrada del firmamento, se logró descubrir 40 objetos con estas mismas características. Se obtuvieron los espectros de más de la mitad, y todos mostraron enormes desplazamientos hacia el rojo. Uno de esos cuerpos, en realidad, retrocede a la velocidad récord de 240.000 kilómetros por segundo, y se calcula que se halla a 9.000 millones de años luz de distancia. Sin embargo, con la existencia real de tales desplazamientos hacia el rojo, las aparentes estrellas tenían que estar a distancias remotas, puesto que, sobre la base del universo en expansión, un gran desplazamiento hacia el rojo siempre va asociado con inmensas distancias. En efecto, esos cuerpos celestes se hallaban mucho más lejos que todos los demás del universo conocido. A esas distancias, ciertamente no podía tratarse de estrellas. No es posible divisar ninguna estrella corriente a tan gran lejanía, y por esto se denominó a dichos objetos con el nombre de Quasi Estelares, nombre que pronto quedó abreviado a Quasar. Los Quasar son una fuente estupenda de intrigas para los astrónomos. De interpretarse sus desplazamientos hacia el rojo a la teoría del universo en expansión, y, sí, en efecto, los Quasars están a muchos miles de millones de años luz y sus propiedades son muy especiales. Para aparecer tan brillantes como aparecen a tanta distancia, han de resplandecer con una luminosidad de 10 a 100 galaxias. Y sin embargo, hay muchos motivos para suponer que no son tan grandes. Es posible que sólo tengan un diámetro de 1 a 10 años luz, y no los 100.000 años luz de una galaxia ordinaria. ¿Qué clase de cuerpos son, para tener su materia acumulada en una fracción tan diminuta de volumen galáctico, y no obstante brillar con el resplandor de docenas de galaxias? Existen casi tantas teorías al respecto como astrónomos, pero con relación a la teoría de la creación continua del universo, esas opiniones no cuentan. Ya es suficiente que existan los Quasars. El punto clave es que haya tantos Quasars tan alejados y ninguno a una distancia inferior a mil millones de años luz. Esto significa que en el juvenil universo, en el universo primitivo, había muchos Quasars, y ahora no. El número de Quasars, que pueden ser la fuente de todos o casi todos los haces de ondas de radio estudiados por Riley, puede aumentar con la distancia y, por consiguiente, con la juventud del universo. Esto presupone que hemos detectado un cambio muy importante del universo con el paso del tiempo. La disminución del número de Quasars. Lo que es suficiente para eliminar la teoría de la creación continua. Es suficiente si, en realidad, los Quasars son objetos sumamente lejanos. La creencia de que lo son se apoya en la suposición de que los inmensos desplazamientos hacia el rojo que presentan son parte de la expansión del universo, más, y si no son objetos tan distantes. Supongamos que los Quasars fuesen pequeñas porciones de galaxias cercanas, expulsadas de los centros galácticos por medio de enormes explosiones. En los últimos años se han detectado ejemplos de explosiones galácticas, y los astrónomos investigan atentamente las galaxias que, por algún motivo formas raras, neblinas, signos de convulsiones internas, parecen insólitas. Se han detectado algunos Quasars no muy lejos de esas galaxias extrañas. ¿Coincidencia? ¿Se hallan los Quasars en la misma línea visual que las galaxias raras? ¿O fueron expulsados del interior de las mismas a velocidades monstruosas como resultado de explosiones ocurridas entre millones de estrellas? En este caso, los Quasars no estarían tan lejos de nosotros. Algunos podrían incluso estar cerca, otros lejos, y su distribución no nos permitiría desdeñar absolutamente la teoría de la creación continua. Esto es posible, mas también hay argumentos en contra. Supongamos que los Quasars fuesen objetos arrojados de algunas galaxias con tal fuerza que viajasen a enormes fracciones de la velocidad de la luz. Algunos habrían sido incluso arrojados de nuestra galaxia y mostrarían un gigantesco desplazamiento hacia el rojo de carácter equívoco, si se interpretaban como representantes de un retroceso causado por la expansión general del universo y no por la explosión especial de una galaxia. Sin embargo, también una cantidad aproximadamente igual podría haber sido enviada hacia nosotros, acercándose a grandes fracciones de la velocidad de la luz. Entonces, estos presentarían un gran desplazamiento hacia la zona violeta. Podría haber otros todavía que ni se alejasen ni se acercasen a nosotros, sino que viajasen, por efecto de las explosiones, en una línea diagonal, en dirección lateral. Estos Quasars sólo presentarían, si acaso, un pequeño desplazamiento hacia el rojo o hacia el violeta. Mas al considerar cuán cerca podrían estar y lo muy velozmente que podrían moverse, alterarían sus posiciones en el cielo en una leve, pero considerable cantidad por encima del par de años de haber sido observados. Sin embargo, lo cierto es que no se ha detectado ningún Quasar con un desplazamiento hacia el violeta, y ninguno que altere su posición celeste. Sólo se han observado Quasars con desplazamientos hacia el rojo, con grandes desplazamientos hacia el rojo. Y suponer que unas explosiones relativamente cercanas hubiesen arrojado a los Quasars sólo en el sentido adecuado para producir desplazamientos hacia el rojo exclusivamente, es demasiada coincidencia. Por tanto, el peso de las pruebas se inclina a favor de la inmensa distancia de los Quasars y de la eliminación de la teoría de la creación continua, naturalmente, Fredoile se derrumbó. La eliminación de la creación continua no significa necesariamente el establecimiento de la teoría Big Bang. Supongamos que existe una tercera posibilidad que aún no ha sido sugerida. Para fortalecer la teoría Big Bang contra todas las posibilidades aún no sugeridas, sería justo considerar algún fenómeno profetizado por aquella teoría, algún fenómeno que pudiera ser observado actualmente. Supongamos, por ejemplo, que el universo empezó como un nuevo cósmico increíblemente denso, que estalló. En el momento de la explosión, el calor debió de ser tremendamente intenso, posiblemente de 10.000 millones de grados centígrados. En este caso, si nuestros instrumentos pudiesen penetrarlo bastante lejos, hasta llegar al borde del universo observable, podríamos retroceder lo suficiente en el tiempo para captar un vislumbre de la radiación que acompañó al Big Bang. A temperaturas de miles de millones de grados, la radiación tendría lugar en forma de rayos X muy enérgicos. Sin embargo, el universo en expansión alejaría esta fuente inusitada de rayos X casi a la velocidad de la luz. Esta increíble velocidad de retroceso tendría el efecto de debilitar grandemente la energía de la radiación. Debilitaría hasta el punto de que llegaría a nosotros en forma de ondas de radio con cierto conjunto de propiedades. Por los años 60 se calcularon cuáles podían ser esas propiedades. Después, a principios de 1966, se detectó en el cielo un fondo muy débil de radiación extra corta. Esta radiación encajaría con la teoría Big Bang. Esto se ha comprobado y no sólo parece haberse eliminado por completo la teoría de la creación continua, sino haberse detectado ya la inmensa explosión del universo primitivo. Si es así, hemos perdido algo. Al enfrentamos con nuestra propia muerte individual, era posible, incluso para los que no tenían fe en una existencia posterior, hallar algún consuelo. La vida continuaría. En un universo de creación continua, sería posible concebir una humanidad que se trasladase, en caso necesario, de una galaxia vieja a otra joven, existiendo así la humanidad a través de todo lo infinito y por el infinito. Es esta una visión colosal, divina, que señalaría la muerte del individuo como algo carente de consecuencias. Sin embargo, en el esquema Big Bang, nuestro universo tiene un principio, y un final. O ha de extenderse de manera más tenue y delgada mientras todas las galaxias envejecen y las estrellas perecen una a una, o ha de llegar a su máxima extensión y sufrir otro cataclismo, volviendo al cabo de tantísimos miles de millones de años de existencia momentánea a ser un nuevo cósmico. En cuyo caso, la humanidad, tal como la conocemos, ha de dejar de existir, y acabarse el sueño de la divinidad. Hemos vuelto a descubrir la muerte y el Homo Sapiens, como especie, igual que los hombres como individuos, han de aprender a enfrentarse con el inevitable. Aunque si el universo oscila, y si el huevo cósmico se renueva cada cien mil millones de años, aproximadamente, explotará otra vez. Y entonces, quizás en un número infinito de universos sucesivos, se formará una humanidad inteligente, o varias, que pueda preguntarse respecto al principio y al fin de todo esto. Segunda parte relativa a lo más o menos desconocido 3. Otra vida 20. Una ciencia en busca de un sujeto. Supongo que todos habréis escuchado el áspero comentario sobre el milagro de producirse drogas en tal profusión que algunas son útiles para enfermedades que todavía no se han descubierto. Esta idea de una cura sin enfermedad es análoga al estado de la nueva ciencia llamada exobiología, un campo de estudio sin nada que estudiar. La palabra exobiología fue inventada por el biólogo norteamericano, ganador del premio Nobel, Joshua Lederberg. Significa fuera de la biología, o sea el estudio de las formas de vida más allá de la Tierra. ¿Cuáles son las formas de vida fuera de la Tierra? Este es el fallo. No conocemos ninguna, aunque sospechamos que exista alguna. En el espacio habrá estrellas o soles como el nuestro entorno a los cuales unos planetas den vueltas como ocurre en nuestro sistema solar, ¿y cuáles serán sus formas de vida? ¿Como las nuestras? ¿O casi iguales? ¿Como algo jamás soñado? No lo sabemos. En el sistema solar puede haber formas de vida en Marte, puesto que en la Luna ya sabemos que no hay ninguna, ¿o sí? Las exploraciones lunares del programa Apolo han sido, en realidad, muy limitadas en sus radios de acción y en el tiempo, y aunque la conclusión casi indudable es que en la Luna no existe ninguna forma de vida, la exploración del planeta no ha sido todo lo exhaustiva que debía ser para afirmar tal cosa. La especulación es libre, y si ahora, en general nos faltan sujetos y temas que estudiar a este respecto, no faltan conceptos a considerar en la quietud de nuestras mentes. En este sentido, Lederberu es un exo-bílogo. Lo mismo que los astrónomos William E. Sinton, del Observatorio Lowell, Stephen H. Dole, de la Corporación Rand, Carl Sagan, del Observatorio de Harvard, y el químico Harold C. Urey, de la Universidad de California. Dole, por ejemplo, en su obra Planetas habitables para el hombre, llega a la conclusión, ver capítulo 22, de que solamente en nuestra galaxia es probable que existan unos 640 millones de planetas semejantes a la Tierra, capaces de mantener formas de vida. Tengamos en cuenta que existen miles de millones de galaxias en el universo. Sagan va más lejos todavía. Piensa que es razonable suponer que puede haber en nuestra galaxia hasta un millón de planetas que no sólo sostengan formas de vida, sino vida inteligente y civilizaciones avanzadas. Incluso se pregunta si las formas de vida inteligente de otros mundos visitaron la Tierra en un pasado distante, y cita los antiguos mitos de Babilonia, al efecto de que la civilización de la primitiva Tierra se fundó gracias a seres no humanos de profunda sabiduría. Más, ¿cómo especular cuando no hay nada en que apoyarse? ¿Cuándo no existe ni la menor vida exterior que sirva de guía? La respuesta es que necesitamos tener algo con que continuar adelante. Conocemos un planeta plenamente infestado de vida. El nuestro. Aunque se suponga que es arriesgado extraer conclusiones respecto a la vida en general del universo, derivando tales conclusiones de la vida de nuestro planeta, y que hacerlo sería excesivamente egoísta, en realidad existen argumentos que justifican esta postura. En primer lugar, la Tierra no es un planeta raro ni insólito, químicamente hablando. Los astrónomos, en su estudio sobre la composición de las estrellas y de la materia existente entre las mismas, basado en la naturaleza de la luz emitida o absorbida, han llegado a tener nociones bien definidas respecto a la abundancia relativa de los diferentes productos químicos del universo. Los dos elementos más abundantes son los gases ligeros. Hidrógeno y helio. La gravedad terrestre era demasiado débil y sus temperaturas demasiado elevadas durante el proceso de la formación planetaria para que dichos gases fuesen retenidos. Otros gases como el neón y el argón también se perdieron, mas aparte de esos, la estructura terrestre es semejante en naturaleza y proporciones a la general del universo. La Tierra, por tanto, es un planeta normal y típico, que no está formado por elementos raros que, a través de un fallo o capricho de la naturaleza, sirve para mantener vida. En realidad, si descubrimos un planeta en el universo con una masa y una temperatura similares aproximadamente a las de la Tierra, podremos estar casi seguros de que estructural y químicamente será igual a aquella. Entonces, con un planeta como la Tierra, ¿qué clase de vida podemos esperar hallar en él? Para responder a esto, veamos antes qué clase de vida es posible que contenga el universo. En toda la Tierra sólo hay una forma básica de vida. Toda la vida terrestre, desde el virus más simple a la mayor ballena y a un árbol de palo santo, se basa en las proteínas y los ácidos nucleicos, ver capítulo 6. Toda la vida utiliza las mismas vitaminas, los mismos tipos de cambios químicos, los mismos métodos para liberar y utilizar la energía. Toda la vida sigue un solo sendero, por mucho que varíen las distintas especies en sus detalles particulares. Además, la vida terrestre, que se inició en el mar, se compone precisamente de los elementos que son, y fueron, comunes en el mar. No existen ingredientes misteriosos, cosas raras y mágicas incluidas en el conjunto gracias a un extraño azar. Otro planeta, con la masa y la temperatura de la Tierra, también debería poseer océanos de agua, y el mismo tipo de sales disueltas. Audiolibro generado por Leer con los oídos